Y yo no sé lo que me pasó con esa dama, dama, eh Capaz se enojó porque yo no la miraba, ay ay Se aprovechó, se me acercó, tomó mi oso y el gorrano le mandó Y no sé qué más, fue qué pasó, solo se quedó al lado mío de perdita de cara Eres una bruja que abusa de su magia, maldita de cara No sé qué decirte, no me acuerdo de nada, maldita de cara Eres una bruja que abusa de su magia, maldita de cara No sé qué decirte, no me acuerdo de nada Esa maldita chica de mis abusos, pasó tenerme pero no aceptado, no Pero mala mía, fui muy descuridado, que le voy a sacar un pután cabrón Y ahora me levanto acá que no es mi cama y no sé si quedarme o tirarme a la ventana Porque si estaba consciente, bueno me quedaba, pero hombre daña la mente que no me acuerde de nada Y ya fue, no le hicimos nada, eso fue malo porque te hubo nada Eso no se hace, te lo voy a aclarar, la próxima vez a mí no hay problema Maldita de cara Eres una bruja que abusa de su magia, maldita de cara No sé qué decirte, no me acuerdo de nada, maldita de cara Eres una bruja que abusa de su magia, maldita de cara No sé qué decirte, no me acuerdo de nada Pero que voy a exigirle, es medio magnética y no hay que se capiche Siquiera un tipo no falta conseguirle, pero si la encuentro hoy no te voy a decirle Que si no se hace, que porque te voy a necesitar, no está para ganar Que es una maldita, porque tienes preguntas y no quiero decir la verdad Que si necesitas, no la ganas, que estamos ratitos, la atención seguida Te invitamos el de uno y el cuándo y hace más también la ganas Maldita de cara Eres una bruja que abusa de su magia, maldita de cara No sé qué decirte, no me acuerdo de nada, maldita de cara Eres una bruja que abusa de su magia, maldita de cara No sé qué decirte, no me acuerdo de nada Otra vez, DJ Tommy Rocha, detonando la pista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!